Seguimos entonces con nuestro quinto bloque, el cual está liderado por la autora Rizel D. Esteves, estudió medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y se especializó en pediatría en el Hospital Infantil Groverit Cabral y realizó una maestría en nutrición clínica en el Instituto Técnico de Santo Domingo Intec Tecnológico, disculpen, y le gusta la docencia y todo lo relacionado con un estilo de vida saludable, especialmente la alimentación. Laboro en el Hospital Regional Juan Pablo Pina como pediatra y como nutrióloga clínica en el Hospital Pediatrico Doctor Hugo Mendoza. En esta jornada nos ofrecerá el tema alimentación complementaria, segundo paso para evitar enfermedades crónicas no transmisibles. Con su aplauso la recibimos. Uno, uno. El último para mencionar que tenemos que limitarnos a 15 minutos de presentación máximo, por eso que cuando les falte un minuto yo les voy a prender la lamparita para que estén prevenidos. Gracias. Bueno, nada de presión ahí. Es un placer para mí estar compartiéndonos con ustedes este tema tan interesante. En la consulta del pediatra, específicamente el primer año de vida, un tema del cual muchos padres se han empoderado en estos tiempos. Alimentación complementaria. ¿Qué vamos a aprender aquí? Vamos a actualizar nuestros conocimientos acerca de qué es alimentación complementaria, cuándo se inicia, cómo la debemos iniciar, con cuáles alimentos, con qué frecuencia debemos exponer a estos niños, a los niños a estos alimentos. La alimentación complementaria no es más que la alimentación que complementa la lactancia materna o en caso de que el niño esté siendo alimentado con un sucedáneo de la leche materna. ¿Qué es un alimento complementario? O más bien, un buen alimento complementario. ¿Cuáles características debe poseer? La Organización Mundial de la Salud define a un buen alimento complementario, aquel que sea rico en energía, proteína y micronutrientes, especialmente el hierro, el zinc, el calcio, la vitamina A y el folato. Adicional a esto, el alimento no debe ser picante ni salado. El niño debería de poder consumirlo con facilidad, debería de ser asequible y debería de estar disponible localmente. Fisiológicamente, el niño nos da indicadores de que está listo para iniciar la alimentación complementaria. ¿Cuáles son esos indicadores? Debería ser capaz de sentarse con apoyo, de sostener la cabeza por él mismo. El reflejo de extrusión debería de haber desaparecido, es decir, de expulsar los alimentos fuera de la boca con la lengua. Y el niño debe de mostrar interés en la comida. Es decir, que cuando ve a otras personas comiendo, se le queda mirando fijo, se le sale la babita por la boca y ya eso nos está diciendo de que ese niño está listo para otro tipo de alimentos que no sean solamente la leche. Esta presentación está basada principalmente en un consenso que fue publicado este año de la sociedad latinoamericana de gastroenterología, pediatría y nutrición pediátrica. Muchos conocemos que existen diferentes sociedades de nutrición dependiendo del área, en Europa, en Estados Unidos. Pues lo que ellos hicieron fue que utilizaron todas esas recomendaciones, se reunieron 21 representantes de países de Latinoamérica y se pusieron de acuerdo en las recomendaciones que ellos consideran más acertadas para nuestra área. Entonces, le llamaron, a estas recomendaciones le llamaron COCO, que es como una síntesis del consenso latinoamericano para alimentación complementaria. Según el COCO, estuvieron de acuerdo en que la alimentación complementaria en niños que son alimentados con latencia materna exclusiva se inicia a los seis meses de edad. Y en niños que son alimentados con fórmula puede ser iniciada a partir de los cuatro meses. En niños que sean pretérminos, a partir de los cuatro meses, pero de edad corregida. Esta fue una de las recomendaciones que todos estuviesen de acuerdo. La alimentación complementaria debe iniciarse bajo un esquema de alimentación perceptiva. Y esta imagen que ven aquí es lo que mejor la resumen. La alimentación debe dársela al niño en un ambiente que propicie placer. Tenemos de valorar cuando se inicia, debe exponerse a los cinco sabores. En cantidades adecuadas, con una frecuencia de introducción no más de tres días para introducir un alimento nuevo. El pediatra, nosotros, debemos de saber las texturas de enfoques alternativas, como el BLW y el BLIS. Cómo podemos hacer que el niño tenga una integración de todos los sentidos y la variedad de alimentos a los cuales debemos exponerlo. La alimentación perceptiva tiene varios pilares. La principal es que el padre es quien le da el alimento al niño. Lo insta a comer por sí solo y cuando el niño lo logre, el padre lo asiste, esté presente. Debe, la alimentación debe darse despacio, de manera lenta y alentar a aquellos coman por sí solos, pero sin forzarlos. En caso de que el niño rechace el alimento, se debe seguir intentando. ¿Cómo? Presentándoselo de manera diferente, con combinaciones diferentes y utilizar diferentes métodos para animarlos a comer. Debemos de minimizar las distracciones durante la hora de comida. Actualmente, la distracción más común son las pantallas. Entonces, puede ocurrir dos cosas. Que el niño pierda interés en la comida o que el niño no se dé cuenta de que ya está lleno y coma más de lo necesario. Finalmente, recordar que esa etapa, que aunque puede ser un poquito ardua, es un periodo de amor que debe de existir un vínculo, una comunicación entre el cuidador y el bebé. Deben de fijarse la mirada porque así el papá o el cuidador debe darse cuenta cuando el niño tiene hambre o cuando ya el niño está saciado. Se deben incluir desde el inicio los cinco sabores. Cuatro semanas, es decir, un mes, luego de haber iniciado la alimentación complementaria, ya el niño debería de haber sido expuesto a dos alimentos de cada grupo. Una recomendación es que se den tres tiempos de comida y uno o dos refrigerios. Esta recomendación no es arbitraria porque depende la cantidad de alimento que el niño logre comer en cada comida y la densidad energética de los mismos. Aunque todos los alimentos se pueden iniciar inmediatamente la alimentación complementaria, hacen énfasis en los primeros cinco grupos. La leche materna, que sigue siendo el principal alimento, todavía de los seis meses al año debe satisfacer el 50% de los requerimientos y de uno a dos años un tercio de los requerimientos de energía. Granos como el arroz, raíces como la zanahoria, la remolacha, tubérculos, frutas y verduras ricas en vitamina A como la zanahoria, el brócoli, carnes, pescados, aves, legumbres, nueces y semillas. O sea, le vamos a dar prioridad principalmente el primer mes a estos cinco grupos. Entonces, naturalmente cada alimento tiene su sabor y debemos exponer al niño a los cinco sabores. Un ejemplo de alimentos que se caracterizan más por un sabor es esta. Para el sabor amargo tenemos las verduras como el brócoli, el hígado de pollo o res, para el sabor umami, el tomate, para el ácido y el dulce, fresa y mango, las frutas en general y muchas verduras pueden tener ácido y dulce dependiendo del grado de maduración y para el sabor neutro salado, cereal de arroz o fortificado. ¿Qué cantidad y con qué frecuencia? Diariamente el niño hay que exponerlo a frutas y verduras. En lactantes sanos se recomienda que se expongan hasta diez veces a un alimento nuevo y aquellos que son alimentados con fórmulas hasta quince veces. Usualmente el papá, luego que el niño rechaza o no muestra mucho ánimo de comer algo nuevo, luego de tres, cuatro intentos, desiste y asume que no le gusta. Pero no debe de ser así. Hay igual que cambiar la textura, la presentación, la combinación y hay que seguir ofreciéndolo. El niño debe ver que el padre lo come, que el hermanito lo come y todo eso va creando un ambiente propicio que el niño relacione el consumo de ese alimento con una sensación placentera. Aunque algunas cosas pueden ser no completamente objetivas porque la densidad de los alimentos, la densidad energética va a variar, pero es bueno tener un número o una cifra que nos oriente. Entonces, para niños de seis a ocho meses de edad, por cada comida, una cantidad aceptable es que el niño logra consumir entre tres y cuatro cucharadas. Para niños de nueve a once meses, entre cuatro y ocho cucharadas y niños ya de un año hasta veintitrés meses, entre ocho y doce cucharadas, para cada tiempo de comida es una cantidad aceptable. Entonces, esa densidad energética que he mencionado ya previamente, se recomienda que se logre dar a los niños alimentos con una densidad energética de 0.8 kilocalorías por gramo, tomando en cuenta que los niños a esa edad tienen una capacidad gástrica de 30 gramos por kilogramos de peso. Si logramos darle comida, alimentos que tengan esa densidad energética, se pueden dar cuatro comidas, pero si logramos darlos de una densidad energética de una kilocaloría por gramo, con tres comidas es suficiente. Pero los papás no van a estar viendo la densidad energética, ni el pediatra va a estar ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué si nosotros podemos tomar en cuenta? Naturalmente, ¿cuáles son los alimentos que tienen más densidad energética? Los cereales. Cereales como el arroz, alimentos ricos en grasas como el aguacate, el aceite de oliva. Mientras más concentrada esté la papilla, menos aguada, esto también me orienta a que va a tener más energía. Y aunque un alimento naturalmente no tenga tanta, cuando lo mezclamos con grasa o disminuimos la cantidad de agua que tiene, logramos que tenga más densidad energética. En cuanto a la textura, esto ha sido de las cosas que entiendo que es más importante de la presentación. Gran parte de la consulta de nutrición son niños que rechazan grupos de alimentos completamente. Se recomienda, o sea, es vital que antes de los 10 meses de edad ya el niño logre consumir sólidos, que haya existido una progresión en la textura. Es normal que el niño cuando prueba algo nuevo, ni siquiera lo mire. Si ya el niño lo empezó a mirar, lo tocó, lo agarró, permitió que se lo introduzcan a la boca, se lo introdujeron en la boca y lo echó para afuera. El niño está a un paso de consumirlo. Entonces el padre tiene que ser paciente y saber que eso es parte del proceso natural en la aceptación de nuevos alimentos. Entonces recuerden esta edad, antes de los 10 meses para que el niño ya haya hecho la progresión de texturas. Existen esquemas alternativos, algunos que han sido ya, los padres se han empoderado a veces más que los mismos pediatras de estos esquemas. Esto es simplemente que en vez del padre darle la comida al niño, que es lo que se recomienda, es dejar que el niño mismo sea que tome la comida. Todavía no hay estudios que digan que esto tiene mayor ventaja que el esquema tradicional. Lo que ellos sí recomiendan todos es que en caso de que el papá opte por seguir estos esquemas, debe ser asesorado por un especialista en nutrición o por el pediatra. ¿Por qué? Hay que recordar siempre la definición de un buen alimento complementario, hay que tener pendiente la densidad energética y el pediatra debe darle seguimiento con el peso, con el crecimiento, que ya eso es un parámetro objetivo que te dice que el niño sí está comiendo lo suficiente. Siempre ha habido disputa en cuanto a los alergenos, incluso en el consenso aquí no hubo 100% de unanimidad. Hay ocho alimentos que son los que tienen más potencial alergénico. Se recomienda que se introduzcan al iniciar esta alimentación complementaria por lo menos dos veces a la semana. Claro, se lo dan y hace alergia, no es que se le va a seguir dando continuamente. Ya ahí el padre tiene que buscar ahí asesoría del pediatra, del alergista para ver cómo se irá a proceder. Pero no debe tener temor de iniciar, de introducirle estos alimentos. Estos son los alimentos con más potencial alergénicos conocidos, la leche, el huevo, la soya, el trigo, el maní, las nueces, pescado y marisco. Todos deben de introducirse en la alimentación complementaria. En cuanto al veganismo y crudiveganismo, son igualmente alternativas de alimentación, son más populares en países desarrollados. No se aconseja que un niño se le dé alimentación complementaria bajo estos esquemas. O sea, 100% que no se le inicie. Aún así, ellos resaltan que en caso de que el padre opte por alguno de estos esquemas, sea asesorado por un nutriólogo o un pediatra. ¿Por qué? Porque el padre que toma esa decisión, entonces al niño hay que suplementarlo, hay que suplementarlo con zinc, con vitamina A, con calcio, con proteína, con omega 3, vitamina B2 y vitamina B12, aparte de un seguimiento estricto de su crecimiento y desarrollo. Y también existen países que ya han desarrollado tablas de intercambio para personas y para niños también que desean utilizar este esquema. Como Canadá, que ya tiene una tabla de intercambios que es de las más aceptadas para personas que deciden optar por este esquema de alimentación. En cuanto al agua, para nosotros, como les dije, no todo es completamente arbitrario porque esto va a depender de cuánta leche toma el niño y de los alimentos con los cuales esté consumiendo, pero para nosotros tener una medida que nos oriente, una cifra, de 6 a 8 meses de edad, se recomienda que el niño consuma de 60 a 150 ml, se inició la alimentación complementaria, se inició el consumo de agua. Para niños de 9 a 11 meses, 240 y 300 ml por día y de niños de 12 a 23 meses, entre 450 y 600 ml por día. ¿Cuántos son que me quedan? Un minuto que hay ya. Y vamos, ya sale especie de azúcar. No sal antes del año de vida. Los niños, principalmente los que se alimentan con fórmula, está completamente cubierto y los que se alimentan con lactancia materna, entre la lactancia y la cantidad de sal que naturalmente tiene muchos alimentos complementarios, no necesita más. El consumo de sal, aparte, si se lo dan con mucha frecuencia, hace que el niño tenga afinidad por alimentos salados y aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular como la hipertensión. Y la azúcar y la miel, igualmente, hace que el niño, naturalmente, tenemos predisposición a las cosas dulces. La leche materna es similar a una solución glucosada al 2%. Entonces, si aparte de eso le empezamos a dar alimentos procesados al niño con azúcar y añadida, va a gustarle todavía más. O sea, el niño va a crecer, que las cosas que le gusten van a ser súper dulces. Riesgo de caries dentales, riesgo de obesidad, riesgo de un futuro de diabetes. No azúcar durante los primeros años, no miel tampoco. Faltan estudios todavía en Latinoamérica porque el consumo de miel se ha asociado a botulismo, pero es más en Europa y es una enfermedad que puede ser mortal, pero aquí todavía en Latinoamérica existen estudios, aún así se desaconseja. Ya vamos a dejarlo ahí, con la suplementación. Niños con lactancia materna, 400 unidades internacionales de vitamina D, el primer año de vida. Me despido con esta frase. Conocemos las causas, el camino a seguir está claro, actuar ahora está en nuestras manos. Muchísimas gracias, doctora, por sus aportes.